¿Qué onda Capilandia? Bienvenidos al canal de Frank Coleccionista. ¡Vamos con la intro! ¿Qué es Frank Coleccionista? Soy un coleccionista chileno que tengo muchos juguetes. También colecciono palomeras y vasos de cine. También colecciono algunas figuras y también colecciono lo que aquí viene mi favorito tipo Tantajiro. También colecciono aquí latas de nido de de fle y también colecciono algunas otras cosas. Les invito a que se suscriban al canal para que sepan más sobre mi coleccion. Y pues bueno chicos, así es, vamos a confirmar ahora sí porque ya se terminó el mes de mayo y viene el mes de junio y como todos sabemos McDonald's cambia promoción cada mes y ahora como ven en el título del video, la película Elemental va a salir en McDonnell. Así es, va a salir a McDonnell en la casita feliz en mes de junio. En Estados Unidos por lo menos, lo sé, pero tal vez lo mejor y sí, yo creo que se va a llegar en México porque en México llegó la serenita y en Estados Unidos llegó la serenita. Así que los dos llegaron en la serenita. Así que supongo que Elemental también va a llegar en México y el resto de Latinoamérica es Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y todo eso, Latinoamérica, excepto Chile y Venezuela, que son los únicos países que no llegan. Aquí hay algo que porquería. Lo de karma fue una porquería, o sea, eso fue la carna, que de hecho aquí lo tengo, juegue de karma. Si no han visto el chiste de karma, aquí está aparece en la pantalla, viene a verlo, que está bueno. Necesito apoyo a ese video. Ok, ya les comenté en un video de que de Kimmy Frampo, que Elemental llega, pero bueno, lo que voy a decir acá en este canal, ya que en este canal no me lo he dicho y algunos muy pocos se enteraron, pero bueno, aquí mi frampo ya lo confirmé y aquí como ven, en la foto que me envió el filtrador, dice que Elemental es la siguiente promoción la que está feliz. Así que en cualquier momento se van a filtrar los juguetes, o sea, en cualquier momento se puede filtrar, así que tengo que hacer este video muy rápido para que ustedes lo vayan a ver. Así que bueno chicos, me despido, no pueden dejar like y suscribirse a a las buenas personas y en el próximo video. Bye bye.